Y hoy perdí La razón más fuerte va a seguir aquí Y no sé cómo voy a hacer pero tendré que seguir Este juego ya me canso, tiré la toalla al fin Me hiciste creer que me amabas y me ilusioné Y no sé cómo rayos sigues tratando de volver Vete ya muy lejos que no ves que sin ti estoy bien Te vas a arrepentir cuando me mires con otra Gritar, llorar, sufrir será parte de tu calma Tal vez no fue pa' mí, la verdad no me importa Alejarme de ti será lo mejor de esta historia Yo ya no soy de ti, la verdad que me alegra Porque solo causaste heridas aquí en mi alma Cicatrices dejaste y no se podrán borrar Intentaré olvidarte con otras en mi cama Vete ya no quiero más Ya estaba chiquitita Te vas a arrepentir cuando me mires con otra Gritar, llorar, sufrir será parte de tu calma Tal vez no fue pa' mí, la verdad no me importa Alejarme de ti será lo mejor de esta historia Yo ya no soy de ti, la verdad que me alegra Porque solo causaste heridas aquí en mi alma Cicatrices dejaste y no se podrán borrar Intentaré olvidarte con otras en mi cama Vete ya no quiero más ¡Gracias! ¡Gracias!